Para tus ojos negros de exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal Dame a besar tus labios como preciada ofrenda Para calmar la enorme locura de este mal Pon un beso de paz en mi senda de abrojos Y una escala romántica en mi senda de amor Yo tengo el alma plena de líricos antojos Para tu ser de besos, para tu gran dolor Mira mi corazón es un triste mendigo Que vive taciturno enfermo y sin abrigo Pidiendo lenitivo para sus grandes males Si tú me amas de veras nunca me abandones Que yo mi eterna amada te daré mis canciones En cambio del ingenuo amor que me regale No permito que te burles De este afán que me atormenta No permito que te rías Conociendo mi dolor Tú bien sabes que en mi pecho Hay un fuego que alimenta Y el fantasma pavoroso Que destruye todo amor Tú bien sabes que en mi vida Se ha quebrado como un vaso Y un infierno de torturas Es el mundo para ti Que la sombra del engaño Me persigue paso a paso Y se burla despiadada Cuando estoy pensando en ti Negros potros que cabalgan Por la estepa desolada Son los celos que me siguen Y perturban mi razón Carniceros buitres vienen En fantásticas bandadas Y me arrancan a pedazos A mi pobre corazón No te burles, te lo ruego De mis locas sin razones Ni alimentes esa llama Que en mi pecho siento arder Si aún me amas Haz que vuelvan Las perdidas ilusiones Con el bálsamo sagrado De tus besos de mujer Con las negras nostalgias En que me pierdo Por el secreto leve De tus hechizos Supro la eterna pena De tus recuerdos Oculto en las guedejas De esos tu risos De esos tu risos Busco paz y consuelo Dichas y gozos Ella estará sufriendo Tenaz martirio Porque soy un enfermo Ya sin reposo Que busco y no percano Con cruel delirio Con cruel delirio Hoy pues rota de pena Mi triste vida Busco calladamente Tus dulces labios Ya que tú nunca puedes Curar la herida Dame la miel quemante De tus sagravios De tus sagravios Y es que tú comprendiendo Que bien te amaba Truncaste el tierno Y dilio de mi guibera Porque fuiste la dicha Que yo soñaba Y que en mi vida Ha sido La luz primera La luz primera Amor Has bendecido Mis cantares A un tierno Sentimiento De pasión Así Así Voy deshojando Mis pesares Como si fuera Rosalde canto Mi corazón Como si fuera Rosalde canto Mi corazón Yo seré De tu amor La dulce Queja Las caricias Más blandas Yo he de ser Como el arrullo Que soñando Deja Y el alma blanca Divina y pura De una mujer Y el alma blanca Divina y pura De una mujer Hoy más que nunca Mi pasión Te invoca Ser tu amor Es mi ardiente Frenesí El cántico mejor Duerme en tu boca Ah, yo quisiera Cantarlo a solas Pensando en ti Ah, yo quisiera Cantarlo a solas Pensando en ti Hoy Hoy más que nunca Mi pasión Mi pasión Te invoca Ser tu amor Es mi ardiente Frenesí El cántico mejor Duerme en tu boca Ah, yo quisiera Cantarlo a solas Pensando en ti Ah, yo quisiera Cantarlo a solas Pensando en ti Al mirarte jamás A se rompiera De pena el corazón En mil pedazos Si olvidaras Una vez Las dulces plazas Que han unido Tus sueños A mi quimera Si es preciso marchar El alma entera Yo dejaré al partir Entre tus brazos Entre tus brazos Y adonde vaya Mis errantes pasos Tu imagen Llevaré Por compañera Dignas de ser amada Yo te amo Con este amor inmenso En que me inflamo Con este anhelo Pero hasta ahí Desconocido Y porque mi alma De tu amor se enfada Lo mismo que hoy Te adoraré mañana Más allá de la muerte Y de lo olvido Y de lo olvido Y de lo olvido Ven y verás Que enfermo estoy Que de pena y dolor Tendría al fin Que morir Y si sabes también Que inmenso es mi dolor Para que me engañaste Para hacerme sufrir Para que me engañaste Para hacerme sufrir Si sabes que por ti Me estoy muriendo Y no te da piedad Verme sufrir Mátame de una vez Te lo suplico Y acaba Para siempre Mi existir Ven y verás Ven y verás Que enfermo estoy Que de pena y dolor Tendría al fin Que morir Y si sabes también Que inmenso es mi dolor Para que me engañaste Para que me engañaste Para hacerme sufrir Para que me engañaste Para hacerme sufrir Si sabes que por ti Me estoy muriendo Y no te da piedad Y no te da piedad Verme sufrir Mátame de una vez Te lo suplico Y acaba Para siempre Mi existir Era una paloma Que de rama en rama Volaba temblando De un cruel cazador Y la pobrecita Cubrió a sus hijitos Y esperó la muerte Con resignación Y la pobrecita Ya muy mal herida Llamó a sus hijitos Y nadie contestó Cuentan que en la carretera Llorando Llorando está el cazador Llorando está el cazador Llorando está el cazador Viendo que la pobrecita Con sus hijitos murió Y de ese remordimiento El cazador se mató Cuentan los que vieron Que el cuadro fue triste Lo más doloroso Que se puede imaginar Que la pobrecita Bajo de sus alas Cubriendo a sus hijos La muerte encontró Este es un ejemplo Para muchas madres Que dejan sus hijos Sin saber por qué Cuentan que en la carretera Llorando está el cazador Viendo que la pobrecita Con sus hijitos murió Y de ese remordimiento El cazador se mató Yo quisiera salvar esa distancia Ese abismo fatal que nos divide Y embriagarme de amor Con la fragancia Mística y pura Que tu ser despide Yo quisiera ser uno de los lazos Con que decoran Tus radiantes cienes Yo quisiera ser uno de los lazos Beber la gloria Que en el cielo tienes Yo quisiera ser agua y que en mi sol Tú vinieras Tú vinieras Vinieras a bañarte Para poder Como lo quiero a solas Con loco empeño Con dulce amor besarte Yo quisiera ser uno de los lazos Yo quisiera estar cerca de tu lecho Y aspirar el perfume que despides Temblar con los temblores de tu pecho Y morir Y morir del placer Y morir del placer de comprimirte Yo quisiera estar cerca de tu lecho Y aspirar el perfume que despides Temblar con los temblores de tu pecho Y morir del placer de comprimirte En las noches sin luna y que apenas Te de luz suelen dar las estrellas Me acerco a tus retas Te llamo, te imploro Te digo mis penas Mis vuelos y mis quejas Se ocultan las estrellas Mi bien, mi bien despierta La luz va desnoblando lentamente Su favoroso tour Y mi pobre alma mártir Y mi pobre alma enferma Se muere cual se mueren Las estrellas en el espacio azul Oye mi arpa Que sabe y comprende La pasión que tortura mi calma Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Lo bien que te quiero Oirás en sus trinos Decir que me muero Se acerca ya la aurora Mi bien, mi bien despierta En breve consumando luminoso El sol nos cubrirá Tan solo el que te canta Tan solo el que te adora En su alma lleva Eterna noche oscura Si no lo alumbras tú Tan solo el que te adora Tan solo el que te adora Fiu Tan solo el que te adora divina, de la gracia que es el alma, del alma femenina, eres gracia y bella, eres la más querida. En ti la forma tiene esplendor diamantino, en ti la vida adquiere nueva paz, nuevo encanto, todo en ti es armonía, es poesía y canto, y eres digna de un culto más que humano, divino. O flor de amor, o rosa de pasión y de ensueño, deja que aunque pierda yo la calma de mi vida, penetre hasta el alcanzar de tu alma dormida, y se halló el alacino de tu ilusorio sueño. Y acaso si los besos que se aduermen en tus labios, despierten de su sueño de indiferencia o muerte, que aunque ellos nada saben de nada, serán sabios, si dejas tu piadosa que el amor lo despierte. Y acaso si los besos que se aduermen en tus labios, despierten de su sueño de indiferencia muerte, que aunque ellos nada saben de nada, serán sabios, si dejas tu piadosa que el amor lo despierte. Y acaso si los besos que se aduermen en tus labios, despierten de su sueño de indiferencia a llevarte el alma mía, entre tu plumaje blanco, tachonado de fulgor. Cantaré para ti solo, la más dulce melodía, la canción más tierna y pura que jamás canté al amor. Yo he soñado con tus besos, mil ensueños arrullando, yo soñé con la esperanza de poderte acariciar, pero tan humildemente, como aquel que está implorando, la mirada de la virgen con temor a profanar. Cerrando los ojos, yo veo tu visión, tan linda y divina, como una obsesión. Yo siento que pasas muy cerca de mí, y extiendo los brazos, diciéndote así. Llévame contigo, a un mundo mejor, no quiero estar solo, con este dolor, y abriendo los ojos te veo pasar, despierto de un sueño, que triste soñar. Yo he soñado con tus besos, mil ensueños arrullando. Yo soñé con la esperanza de poderte acariciar, pero tan humildemente, como aquel que está implorando, la mirada de la virgen con temor a profanar. Llévame contigo, a un mundo mejor, no quiero estar solo, con este dolor, y abriendo los ojos te veo pasar, despierto de un sueño, que triste soñar. Recuerdo aquella noche allá en la plaza. En la torre, diez veces las campanas, resonaron con voces de alegría. Más tarde, el huracán de las pasiones, ya rastró, pobrecita vida mía. No sé si yo fui malo tu perjura, no he podido saberlo todavía. Más aunque sé que vas riendo siempre, no has podido olvidar que fuiste mía. No es acaso tu risa cual un pelo, con que ocultas tu gran melancolía. Volví a aquella plaza muchas veces, y te vi en mi afán siempre a mi lado. Corazón, 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 cuánto has llorado. Mi destino es amar que no pudiera, existir sin tu amor, amada mía. Si el fuego que me inflama se extinguiera, con su huido de tedio moriría. Era mi vida, noche tenebrosa. Vagaba sonitario en el desierto, sin hallar una mano tan piadosa, que me guiara de la dicha al puerto. Más tú como una estrella pareciste, en mi noche angustiosa de improviso. Desde entonces, mi bien, ya no estoy triste, y me parece el mundo un paraíso. Y solo ansío, con vehemencia loca, de mi gigante amor en los excesos. A purar los incendios de tu boca, y embriagarme de lágrimas y besos. Te he querido cual a madre, que a sus hijos atesora, con la fe dulcificada de un amante corazón. Y he velado por tus sueños, mi princesa encantadora, con la ansia perficiente, de ser áfrica ilusión. Últime mis pobres versos, para ti exclusivamente. Música 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 Yo quisiera ser el dueño, de tu boca palpitante, de tu risa, de tus ojos, de tus dientes de marfil. Yo quisiera que tú fueras, en mi pobre vilerrante, una guía y una estrella, que alumbrara mi existir. Música Pero todo ha sido en vano, muñequita y donatraza, el destino no ha querido, que yo fuera tan feliz. Mi montaña de ilusiones, se ha quedado derrumbada, y hoy yo vivo en la penumbra, como un mísero infeliz. Música Como un ramo de flores, llegó la primavera, cubierta de perfume, de dicha y esplendor. Música Huyo por los confines, el lobo del invierno, ha vuelto con sus trinos el dulce ruiseñor. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues. Primavera, un rayito de ilusión. Si vieras primavera, si vieras que tristeza, me invade cuando miro la vida que se va. Primavera, porque en mis tristes noches yo sé que nunca, nunca, la rama de mis años ya no retoña a paz. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues. Primavera, primavera, un rayito de ilusión. Música Primavera, primavera, un rayito de ilusión. Música Música Clavé el marchito de mi sueño, que me entregara al partir. Música Dile si besa a mi dueña, que ya no puedo vivir. La del marchito de mi sueño, que me entregó en la partida. Música Dile que ha abierto una herida, que nunca en la vida se ha de cerrar. La que fue mi ilusión. Música Hoy me abandoné en la senda, destrozando en flor mis sueños. La que fue mi pasión, hoy sedienta de placeres, por otros quereres, olvida mi amor. Música Clavé el marchito de mi sueño, que me entregara al partir. Música Dile que los desencarnos, me han enseñado a vivir. Y en el rosal de mis ensueños, que desojó en la partida. Música Hay siempre abierta una herida, que nunca en la vida ha de cerrar. La que fue mi pasión, hoy sedienta de placeres, por otros quereres. Olvida mi amor. Música Amor, has bendecido mis cantares. Música A un tierno sentimiento de pasión. Música Yo seré de tu amor la dulce que da, las caricias más blandas yo he de ser. Música Como el arrullo, que soñando deja. Y el alma blanca, divina y pura de una mujer. Música Y el alma blanca, divina y pura de una mujer. Música Música Ser tu amor es mi ardiente frenesí El cántico mejor duerme en tu boca Ah, yo quisiera cantarlo a solas pensando en ti Ah, yo quisiera cantarlo a solas pensando en ti Hubo un tiempo feliz que yo gozaba De tus caricias, mujer de mis ensueños Tú me juraste jamás nunca olvidarme Hoy me desprecias, mujer, por otro dueño Hoy me desprecias, mujer, por otro dueño Hubo un tiempo feliz que yo gozaba De tus caricias, mujer de mis ensueños Tú me juraste jamás nunca olvidarme Hoy me desprecias, mujer, por otro dueño Hoy me desprecias, mujer, por otro dueño Yo quisiera que jamás tú nunca olvides Las caricias del amor que me brindabas Cuando besando tus labios merecías Ni con la muerte jamás podré olvidarte Ni con la muerte jamás podré olvidarte Oh, qué triste es vivir en este mundo Sin el fuego de la prenda Sin el fuego de la prenda a quien amaba Sin mirar de sus labios la sonrisa Y estar para siempre separado Y estar para siempre separado Esquina de barrio porteño Te pintan los muros la luna y el sol Te lloran las noches de invierno En las acuarelas de mi evocación Treinta lunas conocen mi herida Y cien callecitas nos vieron cruzar Se juntaron tu vida y mi vida Tomaste la senda que no vuelve más Calle donde la vida mansa Borro las esperanzas La pasión y la fe Calle si sé que ya está muerta Golpeando en cada puerta ¿A qué la buscaré? Callecita asombreada de poesías Nos viste sin un día Juntitos a los dos Compañera del sol y las estrellas Se fue la tarde aquella Camino de Dios Esquina de barrio porteño Te pintan los muros la luna y el sol Te lloran las noches de invierno En las acuarelas de mi evocación Treinta lunas conocen mi herida Y cien callecitas nos vieron cruzar Se juntaron tu vida y mi vida Tomaste la senda que no vuelve más Calle donde la vida mansa Borro las esperanzas La pasión y la fe Calle si sé que ya está muerta Golpeando en cada puerta ¿A qué la buscaré? Callecita asombreada de poesías Nos viste sin un día Juntitos a los dos Compañera del sol y las estrellas Se fue la tarde aquella Camino de Dios Oh tarde dolorosa Que con tu cielo de oro Finges las alegrías De un declinar destino Tarde las hojas secas Con su doliente coro Le van llenando el alma De un angustioso hastío La risa de la fuente Me parece ser lloro El aire perfumado Tiene aliento de mi Dios A lloranzas me llegan De unos viejos martirios Y a mi mente se asoman Unos ojos que adoro Negros ojos que surgen Como la voz de muerte Bajo una sombra trágica De un cabello obsidiado Porque en esa obstinación En dejar mi alma inerte Turbando mis delicios Con su mirar lejano Sigue fluyendo penas De la fuente sonora Ha llegado la noche Pobre alma mía llora Las flores que he cogido del jardín Las hice un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También claveres rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas Solo que Pero también yo llevo en el corazón A una mujer Las flores que he cogido del jardín Las hice un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También claveres rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas Solo que Pero también yo llevo en el corazón A una mujer Tus ojos ternuras reflejan Me mata tu lindo mirar Mi negra me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Tus ojos ternuras reflejan Me mata tu lindo mirar Mi negra me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Las flores que he cogido del jardín Las hice un buque para mi amor Tiene jazmín del cabo y tulipán También claveres rojo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas azucenas Solo que Pero también yo llevo en el corazón A una mujer Tus ojos ternuras reflejan Me mata tu lindo mirar Mi negra me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Mi vida tuya será Por castigar tu ofensa Mil veces jura ingrata Acabar con tu vida Que cruel me volvió triste Pero en tanto una fría voz Me aconseja Mata Hay otra voz más fuerte Que me grita Desiste Cuando a veces le digo De rencor Embargado Mi puñal En su seno Hoy lo clavo Profundo Aparece de subido Nuestro alegre pasado Y en el mar Sin riberas De la ternura Me hundo Oh dolor de ser débil Y de sentirse fuerte El de querer vengarte De la mortal herida Y no tener valor Y no tener valor Para darte la muerte Más cuando Por mi senta Aciertas a pasar Mi corazón cobarde Sus rencores olvidan Y se pone a llorar Y se pone a llorar Y se pone a llorar De tus negros ojos Un cielo estrellado De paz y de amor Y en la maravilla De tus labios rojos Un pomo de esencia De miel y licor Tu límpido rostro De armiño y de rosa Tiene la belleza De un aurí oriental Y la gracia suma De Venus la diosa Tu cuerpo exquisito Radioso y triunfal Tu cuerpo exquisito Radioso y triunfal A tus pasos Surgen puros madrigales Si aroma el ambiente Florecen rosales Y hay un pleno triunfo De brillo lunar Cuando yo contemplo Tu hermosa figura Huyen los fantasmas De mi honda amargura Y me forco un mundo De dicha sin paz Yo que adoré La gracia peregrina De tu semblante Místico y doliente Como se adora Una ilusión divina Que se guarda en el alba Dulcemente Yo que extasiado Ante tus negros ojos Busca un refugio En tus benditas manos Vivir y morir Entre tus labios rojos La locura De todos mis cercanos Llevo en el corazón Una honda herida Por el calvario De un dolor profundo Que ya no más Podrá curar La vida Llena de los martirios De este mundo Quiero olvidar Y empadrecer Intento Que sin tu amor Mi pena es infinita Nada podrá calmar Mi sentimiento Es fuego intenso Mientras más se agita Quiero paz Quiero paz Que el te dio ya Mi vida La consume Y para que De mi Pronto se espume Tendré que Navegar Hacia el olvido Ya que mi corazón Se encuentre herido Porque negra tristeza Más no sube O quieres que mi pobre Ser se espume O que en mi pecho Cesen sus latidos Dame amor Que así me das la calma Que aliviarás El dolor De mi agonía Si es que tienes Piedad Si tienes Alba Si es que tienes Piedad Si tienes Alba Si la flor Dejas Mustia Verás con ansiedad Mujer impía Romperme Romperme el pecho Envuelto En honda Angustia Romperme El pecho Envuelto En honda Angustia Amor 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 Odeada está la cama Por los facultativos que contemplan el caso con visible interés El que el fernoso comió les musita al oído Diciendo compañeros nada se puede hacer El paciente intranquilo con la mirada inquieta En tono vacilante suplico a su ansiedad Por conocer su estado saber si han de salvarlo Y se como es muy que da mi suplicante hablar Aire es lo que quiero, aire para vivir Esta tos maldita que a mi pecho agita rasgándolo sin cesar Con su acceso tan terrible que me hace sangrar Sueño para mis ojos Pura para mi mal No me lo niegues, doctor, lo que le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios No me lo niegues, doctor, lo que le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios El paciente intranquilo Con la mirada inquieta en tono vacilante suplico a su ansiedad Por conocer su estado saber si han de salvarlo Dice como es muy que da mi suplicante hablar Aire es lo que quiero, aire para vivir Esta tos maldita que a mi pecho agita rasgándolo sin cesar Con su acceso tan terrible que me hace sangrar Sueño para mis ojos Pura para mi mal No me lo niegues, doctor, lo que le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios No me lo niegues, doctor, lo que le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios Deja la pobre madre, déjala que duerma No ves que sufre tanto de una cruel enfermedad Hace mucho tiempo que tiene el mal de reuma Y la pobrecita ya no puede caminar Hace mucho tiempo que tiene el mal de reuma Y la pobrecita ya no puede caminar Anda con tu destino por ese mal camino Que te llevo muy lejos, muy lejos de tu hogar Y si algún día regresas a ver a tu viejita Será muy tarde, hermano, ya no la encontrarás Y si algún día regresas a ver a tu viejita Será muy tarde, hermano, ya no la encontrarás No, ya no la encontrarás a ver a tu viejita Deja la pobre madre, déjala que duerma No ves que sufre tanto de una cruel enfermedad Hace mucho tiempo que tiene el mal de reuma Y la pobrecita ya no puede caminar Hace mucho tiempo que tiene el mal de reuma Y la pobrecita ya no puede caminar Anda con tu destino por ese mal camino Que te llevo muy lejos, muy lejos de tu hogar Y si algún día regresas a ver a tu viejita Será muy tarde, hermano, ya no la encontrarás Y si algún día regresas a ver a tu viejita Será muy tarde, hermano, ya no la encontrarás Y si algún día regresas a ver a tu viejita Será muy tarde, hermano, ya no la encontrarás ¡Gracias! M console me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó Gracias por ver el video 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 Rosa de amor En tu mirar Yo quisiera decirte Mi infinita tristeza Mi angustia silenciosa Mi cruel desolación Cuando al querer mirarte Paso frente a tu casa Y encuentro para siempre Cerrado Sonreír Esquiva y te separas De quien te adora tanto Que por tu amor llegara Sonriendo hasta morir Música Recuerdas esas horas De aquel feliz pasado De aquel feliz pasado Vanos fueron tus cascos Juramentos de ayer Hoy olvidado Hoy olvidada Y calla la ternura Y ríes del tormento Que me hace padecer Música Por eso mi voz sienta Triste Triste y apasionada Triste y apasionada Triste y apasionada Buscando como busco Tu amante corazón Perdona mi adorada Si al escuchar mi canto Entre abre un solo instante Y adosa tu alcohol Música Música Gracias por ver el video. 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 Mira como florece otra vez la ilusión. Mi amor vistió a los tristes, haracos de lastimio, desde la vez que empató, te sufrió el perdón. Más hoy que en el sendero volvemos a encontrarnos. Marchita la sonrisa y muerta la ilusión, unamos nuestras vidas para volver a amarnos y hagamos de lo nuestro un solo corazón. Mira como florecen las blancas margaritas en el jardín del sueño que idealizó tu amor. La brisa trae hoy día ternuras infinitas para borrar las penas que nos dejó el dolor. Más hoy que en el sendero volvemos a encontrarnos. Marchita la sonrisa y muerta la ilusión. Unamos nuestras vidas para volver a amarnos y hagamos de lo nuestro un solo corazón. Audiojungle. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?